El capitán Edgardo Figueredo se hizo cargo del puerto de la ciudad de Merced al asumir como nuevo prefecto. Cargo que venía ocupando de manera interina el teniente Esteban Velázquez. Al dialogar con nuestro portal de noticias, el propio Figueredo dijo llegar a la capital de Soriano con muchísima expectativa. Espero tener el mejor de los éxitos, una jurisdicción bastante extensa, desafíos varios. Obviamente apoyar a todo lo que es la actividad náutica deportiva, poder hacer trabajo encomunado con tanto la policía, con las diferentes autoridades locales y departamentales. Y bueno, tratar de llevar estos años que me toquen el comando, que es mi tercer comando aquí como prefecto, en mi mejor desempeño posible. ¿Proveniente de qué puerto? ¿Cuál es su experiencia? Sí, bueno, este sería mi tercer comando, como dije anteriormente. Primariamente estuve como prefecto de la subprefectura de Juan Locase, después pasé a la subprefectura de Carmelo. Y ahora me toca desempeñarme aquí como prefecto del puerto de Merced. El cometido básicamente siempre es el mismo, pero en particular esta zona le trae a parecido algún desafío más importante, por ejemplo, diferente. Bueno, este, indudablemente que la pandemia, nosotros estamos muy particularmente abocados también a trabajo con el SECOE, y es decir que es algo más que se nos ha sumado extra a nuestra actividad. Pero bueno, creo que más bien el mercenario sabe que estamos para apoyar a lo que es todo el tema de la ciudadanía, todo lo que pase a nivel de nuestra jurisdicción, de la bici de datos, cualquier tema de ilícito que se cometa en nuestra jurisdicción. Vamos a tratar de atacarlo y ser preventivos con los medios y los recursos profesionales que tenemos. Más allá de haber expresido el comando de forma interina, hoy quiero expresar mi satisfacción de lo haber cumplido en el ámbito plurial en nuestra área de jurisdicción. Aún a sabiendas que queda mucho camino por recorrer y muchas metas por alcanzar. Decido dejar y manifiesto mi agradecimiento por la designación del mando naval al haber depositado su confianza en quien les habla, para ejercer el comando de esta estructura de puerto, así como también por su apoyo, tanto sea en lo profesional como en lo personal. Primordialmente hoy les hago llegar mis más felinos sentimientos de agradecimiento al personal superior y subalterno de esta unidad y a cada uno de los destacamentos de nuestra extensa jurisdicción. Ellos todos, hombres y mujeres de la prefectura del puerto de Mercedes, los cuales me acompañaron en esta cingladura, demostrando esfuerzo, obediencia, sacrificio y renunciamiento en aras de la eficacia y la continuidad del servicio.